Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Lorenzo perteneció al grupo de diáconos romanos que sufrieron el martirio en el año 258, junto con el Papa Sixto II. Durante la persecución del emperador Valeriano, como diácono tenía la obligación de distribuir los bienes materiales al emperador. No solamente se negó, sino que además le mostró a un grupo de pobres y enfermos y le dijo, estos son los tesoros de la iglesia. Según algunas tradiciones, su martirio fue terrible. Murió carbonizado en una parrilla. Iniciamos nuestra celebración cantando. Que bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Que bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, y hoy en este día celebramos a San Lorenzo, mártir. Rezamos por todos nuestros hermanos, compatriotas, sanlorenzanos. Pedimos por ellos, por este lindo camino de la vida cristiana, con el modelo del santo, San Lorenzo. Al iniciar nuestra Eucaristía, queridos amigos, vamos a reconocernos pecadores y le vamos a pedir perdón humildemente al Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un papabueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor, ten piedad de nosotros, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Señor, ten piedad de nosotros, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Señor, ten piedad de nosotros, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Señor y Dios, corredero de Dios, hijo del Padre, gloria a Dios, dan al cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras suplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Amén Oración Dios nuestro, encendido por el fuego de tu amor San Lorenzo brilló por la fidelidad en el servicio y la gloria en el martirio Concédenos amar lo que Él amó y practicar lo que enseñó Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la segunda carta del apóstol Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, sepan que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre En cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón No de mala gana o por la fuerza Porque Dios ama al que da con alegría Por otra parte, Dios tiene el poder para colmarlos de todos sus dones A fin de que siempre tengan lo que les hace falta Y aún les sobre para hacer toda clase de buenas obras Como dice la Escritura El justo ha prodigado sus bienes Dio a los pobres y su justicia permanece eternamente El que da al agricultor la semilla y el pan que lo alimenta También les dará a ustedes la semilla en abundancia Y hará crecer los frutos de su justicia Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichoso el que se compadece y da prestado Dichoso el que se compadece y da prestado Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos Su decencia será fuerte en la tierra La posteridad de los justos es bendecida Dichoso el que se compadece y da prestado Dichoso el que se compadece y da prestado Y administra sus negocios con rectitud El justo no vacilará jamás Su recuerdo permanecerá para siempre Dichoso el que se compadece y da prestado No tendrá que temer malas noticias Su corazón está firme, confiado en el Señor Su ánimo está seguro No temerá hasta que vea derrotado a sus enemigos Dichoso el que se compadece y da prestado Él da abundantemente a los pobres Su generosidad permanecerá para siempre Y alzará su frente con dignidad Dichoso el que se compadece y da prestado Aleluya 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere Queda solo Pero si muere da mucho fruto El que ama su vida la perderá Pero el que odia su vida en este mundo La conservará para la vida eterna El que quiera servirme que me siga Y donde yo esté estará también mi servidor El que quiera servirme será honrado por mi Padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Esto haciendo la continuidad de lo que fuimos reflexionando en estos días Desde los distintos evangelios ciertamente Nos llama la palabra de Dios al servicio El cristiano es aquel que está siempre al servicio De los demás Ante Dios que nos habla continuamente Nos exige y nos dice Y esto significa queridos amigos Una renuncia Por eso justamente el que quiera servirme Que me siga El que quiera servirme Entonces hay una renuncia a tantas cosas en nuestra propia vida Que es nuestro propio egoísmo Esto significa el querer servirse a sí mismo Por eso servir al Señor Servir a Jesús significa servir al prójimo ¿Cuál es la esencia de la vida del cristiano? El servicio queridos amigos Eso en griego se dice la diaconía De ahí viene el diácono ¿verdad? Y hoy justamente nosotros estamos celebrando a San Lorenzo Porque aquí nos está hablando Que el seguimiento de Jesucristo Así como San Lorenzo Él fue capaz de entregar todo de sí Por su comunidad Fue capaz de entregarse a sí mismo Justamente al servicio De los más necesitados Al servicio de la comunidad Sufrió el martirio en el año 258 Entonces aquí ya estamos entendiendo Que es capaz también en este servicio De dar la vida hasta el final Y así entonces Durante la persecución del emperador Valeriano El diácono Que tenía la obligación de distribuir los bienes materiales Entre los pobres de la comunidad Queridos amigos Tantas veces nosotros ¿verdad? Somos tan egoístas Que en lugar de distribuir los bienes De la comunidad Los bienes Que nos pertenece a nosotros Porque Dios nos ha dado Para que todos seamos felices Yo digo muchas veces ¿Cómo es que no nos damos cuenta De las necesidades De nuestros hermanos Que están a nuestro lado? Y ciertamente no quisiera Que ustedes piensen simplemente En una necesidad material ¿Verdad? Porque Querer cubrir simplemente La necesidad material Al final de cuentas Podemos caer también En todo aquello Que se llama ¿Verdad? Un asistencialismo Están con el beso Y hoy en día Se va a ir a medecer Y las cosas Y por querer Y sube cuerda Porque esa cuerda Continúa De la misma manera Si es un problema Que está en Boriahúa Entonces Se va a ir a medecer Y yo y sube cuerda Y va a medecer Y va a medecer Y etcétera Y etcétera Todo A lleva Este Tomba Y mi Y cuay Y mi Y cuay Y a tu Y cuay Y va a ir a Y se a lleva Este El trabajo La dignidad Del esfuerzo Y etcétera Muy bien Estoy muy de acuerdo Pero aquí Cuando está hablando Justamente De Lorenzo Y de la comunidad cristiana Porque al final de cuentas Lorenzo Copia a los Yepo Simplemente Nos está mostrando Esta característica Del cristiano Que es capaz De pasar la mano Pero para levantar Y dignificar Al hombre En estos días Nosotros celebramos Tan lindos Acontecimientos Comenzamos luego El lunes pasado El 7 Con San Cayetano O Bebe Mobeña Del pan Y del trabajo Pero el trabajo Que dignifica Al hombre El servicio Entonces Que nosotros Aquí Según El diácono San Lorenzo Nos está enseñando Es A dignificar A la persona Pea Pea la ñané Pea la ñané Enviapoyna Pea la cristiano Hayse ñané Yayesha Cuana Yayesha Peana Sacar Entonces Queridos amigos Ese pensamiento Ronyo Equivocado Que muchas veces Nos hace pensar Que nosotros Simplemente Verdad Tenemos que dar Las cosas Y eso pensamos Que es servicio Verdad No Esa no es La verdadera Diaconía La verdadera Diaconía Es cuando ayudamos A las personas A dignificarse La verdadera Diaconía Es cuando las personas No tengan que estar Dependiendo Uno del otro Simplemente Para poder vivir Sino que donde Dependemos Unos de los otros Porque nos amamos Nos queremos Y ofrecemos Las cualidades Que el Señor Nos ha regalado Vamos a pedir Entonces Por intercesión De este diácono Este gran santo De la iglesia Católica San Lorenzo Que nos bendiga A nosotros Dignifiquemos A la persona Y sobre todo Nosotros Como cristianos Nos dignifiquemos En el servicio En la diaconía En nuestra entrega Incluso Como San Lorenzo Hasta el martirio Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos Ante el Señor Nuestras intenciones A cada intención Respondemos Señor Danos Un corazón Libre Señor Danos Un corazón Libre Por el Papa Los obispos Sacerdotes Y diáconos Para que inviten A todos A experimentar La vida cristiana Y sean Constantes En este servicio Oremos Al Señor Señor Danos Un corazón Libre Por nuestros Enfermos Para que reciban La ayuda necesaria De las instituciones Leemos al Señor 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 Danos Un corazón Libre Y Dios Que es un Papá bondadoso Escuche Todas nuestras Oraciones Que acabamos De presentar Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Es tú que te doy Espino y pan Señor Es tú que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo De mi caminar Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor Renuévame Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento de ofrecer El sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Lo tenemos levantado Lo tenemos levantado Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todo poderoso y eterno Por Cristo nuestro Señor Porque la sangre del glorioso mártir San Lorenzo Derramada como la de Cristo Para proclamar su fidelidad a ti Manifiesta tu admirable poder Que convierte la fragilidad en fortaleza Y al hombre débil robustece Para que sea testigo tuyo Por eso Con todos los ángeles Te aclamamos nosotros en la tierra Y cantamos con los ángeles en el cielo Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Bendito es el que viene el nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana en las alturas Bendito es el que viene el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cales Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cales de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que sea ramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cales de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Y todos los que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu presencia Y ten misericordia De todos nosotros Con María La Virgen Madre de Dios Auxiliadora De los cristianos Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Queridos hermanos Con mucha fe Y confianza Decimos la oración Que el mismo Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad De la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos Señor De todos los males Concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras seguimos Esperando la segunda Y definitiva Venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A nosotros Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados Vamos a la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden A todos Para la vida Eterna Amén Oración De comunión Espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente Presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma No pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Pasión de Cristo Compórtame Oh buen Jesús Escúchame Dentro de tus llatas Escúchame 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 Oración Final Alimentados Con estos dones Sagrados En la fiesta De San Lorenzo Te pedimos Padre Que por la ofrenda De nuestro servicio Podamos experimentar El aumento De tu gracia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre Cada uno de ustedes Y permanezca Para siempre Amén Queridos hermanos Nos dirigimos A nuestra mamita A la auxiliadora De todo cristiano Dios De sangre María Llena Eres de gracia Queridos amigos Que tengan Una hermosa jornada Que Dios Les bendiga A todos Maravillas Maravillas Hizo en mí Mi alma Canta De gozo Pues tal vez Mi pequeñez Se detuvieron Sus ojos El que es Santo y poderoso Hoy aguarda Por mi sí Mi alma Canta De gozo Maravillas Hizo en mí De gozo Gracias por ver el video.